El principio de la irrenunciabilidad de derechos. ¿Qué es eso? A ver, explícame, por favor, explícame, urgente. Ojo a... En toda relación laboral se tiene que respetar la irrenunciabilidad de los derechos. ¿Qué significa eso? Significa que los trabajadores están prohibidos de renunciar a sus derechos. El trabajador no puede decirle a usted lo siguiente. Dice, hermano, yo sé que tú estás hasta las caigas y sé que estás empezando. ¿Sí? Así que no te preocupes. No me pagues el CTS dos años. Yo soy tu chochera. No puede hacer eso. Usted no le puede decir a su trabajador lo siguiente. Señor, ¿sabe qué? Mi empresa recién empieza, yo no puedo pagar gratificaciones. No puede. Está prohibido. Porque el trabajador no puede renunciar a sus derechos. No puede. Está prohibido. El trabajador está impedido que lo que tiene derecho renuncie. Eso no puede. De tal manera que si entre comillas renuncia, porque no puede, ¿no? Entre comillas renuncia, ¡nunca renunció! Y si nunca renunció, entonces le debe, pues. ¿Sí? Le debe. Porque esa deuda no se extingue. ¿Sí? A ver. El trabajador está impedido. El trabajador está impedido.